Amor pa' mi, amor pa' mi, y todo lo que yo quiero es amor pa' mi Amor pa' ti mami, amor pa' ti, y todo lo que yo tengo es amor pa' ti ¡Eh! Y llevo el tarjeto de fría ¡Eh! Y originalmente amo ti ¡Vamos! ¡Ven y go! ¡Ven y go! ¡Ven y go! ¡Ven y go! ¡Ven y go!